¡Suscríbete al canal! Y John Steven Cardona Betancourt Un saludo para ambos Y bueno, voy a dedicaros el capítulo de hoy Que por cierto es el Santuario de los Titanes Ese es el nombre del nivel Podéis haceros una idea de lo que nos espera aquí Venga, vamos a empezar No hay que irme de vuelta El board está set Las piezas en play Y vamos a ver qué ocurre Y quién va a ser el victor El niño y su golem Y espero que la batalla sea... ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, 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 fijaos, otro titán con el que nos tenemos que enfrentar que como veis, cuando golpea con el pie en el suelo, nos hace caer. atentos, que parece que nos van a lanzar poletiles pero se lo vamos a devolver buena, buen impacto parece que se ha tambaleado, a ver si hacemos, por lo menos, eso es, ahí está el golem el caballero negro, bueno, le llamaremos el caballero negro vamos, nuestra oportunidad, hay que subirse encima de él, si no, no le vamos a cazar nunca vamos, eso es, venga, estamos, vamos avanzando cuidado, cuidado, que se menea vale, vale, espacio vamos a girar, vamos a girar, eso es quieto, quieto aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta ahí, vale, perfecto parece que podemos caer por aquí descender, descender uh, quietecito, eso es venga aguanta, Gabriel venga venga, estamos cerca de la runa ya los procedimientos son los mismos que el titán de hielo que vimos en el lago del olvido hay que romperle las runas estas aguanta, aguanta, eso es venga, metale ahí, bien quieto, quieto, quieto venga perfecto cuidado, que no se enchufan eso es nos hemos colgado de su mano jeje, esto no te lo esperabas, eh venga, podemos subir, no? quieto venga me han dicho que es pequeño titán, eh me han dicho que es pequeño venga, aprovechemos ahora que la vista ha ido Claudia sube, sube venga, que tenemos otra runa ahí cuidado me ha tirado, tío por intentar forzar demasiado la máquina lógico cuidado vamos a ver si nos podemos alejar un poco de él cuidado que ahora empiezan a caer meteoritos eso hay que alejarse para que uno vuelva a lanzar esa roca y devolvérsela venga vamos vamos tirarnos la roca venga una de las rocas que vuelan alrededor de él nos la tiene que lanzar lo que pasa es que le tenemos muy encima, eh va a ser difícil que no lo lance la roca estando tan cerca por cierto, no hemos accedido a la ficha del titán que siempre ya sabéis que en enemigos concretos me gusta verlo titán ídolo de piedra bueno lo único que le haría un poco de daño son los cristales pero no tenemos ahora mismo así que tenemos que alejarnos de él lo suficiente para que nos tire la roca como estamos aquí demasiado cerca ya no vamos a conseguir nada así que tenemos que andar hacia la otra dirección y alejarnos un poco para que nos lance una de esas piedras cuidado que caen meteoritos del cielo venga parece que nos estamos alejando genial cuanto nos alejemos un poco yo creo que ahí ya a lo mejor ya nos tira la piedra la piedra eso es venga lanza la roca de las que vuelan alrededor de ti venga ahí va atentos eh atentos que lance la piedra genial he fallado vamos a aguantar un poquito a ver si nos da por otra venga lanza la roca condenado ahí va atentos eh no podemos fallar esta vez perfecto va de vuelta camarada venga vale le hemos dado eso es esa rodilla y es ahora cuando tenemos que aprovecharme a subir el... su brazo izquierdo perfecto venga a subir venga corre eso es cuidado cuidado este se menea mucho mas que el otro eh venga perfecto le ha volado otra alguna perfecto se la hemos hecho otra vez enganchados a su brazo venga eso es donde tiene la runa donde esconden la runa condenado que toqueto agárrate eso es vale ya la he visto esta ahí arriba aguanta aguanta estamos estamos eso es mantente mantente agarrado bien quieto quieto que le tenemos ya perfecto eso es aquí te espero ay me ha dado tío me ha dado me ha dado no debería haberme dado eh quizás no he bajado lo suficiente bueno te quedan dos runes no? vamos lánzame otra vez la roca hay bastante distancia debería lanzarme la roca vamos lanzar la roca eso es se trata de no fallar eh cuando se ponga en color blanco ahí y va de nuevo de vuelta a por el perfecto venga venga voy 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 venga ya estamos toda vez enganchamos cuidao cuidao que nos intenta tirar aguanta aguanta bien veo una runa encima de su cabeza pero me falta una runa que no tengo localidad venga venga vienes ahora a golpearme vale ya se es que me tengo que quedar arriba vale no me acordaba como era esto me ha tirado porque me tengo que quedar justo en la parte de arriba venga me lanzas otra piedra de esas vamos a dejarnos un pelín más que nos lanzará la roca venga date la vuelta venga lanza la roca lanza la roca vamos lanza la roca ahí viene venga atentos vale va de vuelta perfecto buen impacto a ver donde caes ahí uy va cuidado vale he visto un caballero no se si os habéis fijado hay un caballero justo ahí abajo la próxima si me tira loco voy y lo recojo aguanta 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 venga esta vez no me la vas a liar ya te he pillado confusión del tema aguanta ahí vale aquí no debería darme perfecto vale genial a esa plataforma a esa plataforma venga estamos bien vamos la rueda de la cabeza perfecto venga estamos venga estamos cuidado aguanta 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 no te sueltes aguanta aguanta no te sueltes pero si lo he cogido tío la madre que parió a cristo tío bueno pues ya que me he caído voy a por el caballero ya ya lo se pero juraría haberle dado el botón eh vale lo que pasa que ahora la cámara no me deja ver dónde está el caballero tío a ver a ver dónde 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 hey aquí está el caballero que te he visto no sé si me la ha cogido vale sí tenía una gema genial venga nos hemos cogido la gema casi me ha venido hasta bien que me tire y todo venga vamos a alejarnos eso es nos alejamos tenemos muy poquita vida eh cuidado que como nos tira otra vez nos vamos de baleta venga ahí viene tira la roca atentos va de vuelta venga a por él esta vez no te vas a escapar machote genial ya ya lo se que es mi oportunidad venga estamos subimos vale bien arriba 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 no mal dado bien venga nos subimos a la plataforma atentos atentos ahí arriba rápido arriba no signs sí ahí sí digamos 2 2 m ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, 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 amigos, increíble lo que acaba de pasar, ¿eh? Bueno, mucho ojo con este enemigo, que es bastante peligroso, ¿eh? Perfecto, la suelta no, bien, ahí, así, eso es, vamos a echarlo un poco. No podemos permitir que nos baje mucho la vida. Ahí, ya tenemos, a por él. Perfecto, hemos usado unas cuantas piezas de... Cuidado, ¿eh? Me interesa la magia oscura ahora mismo. Me voy a equivocar con el botón. Me esquive. Buena. Venga, miren la concentración. Bien. Ahí he forzado demasiado. Venga, vamos. Venga. Vamos. Tira. Venga, le estamos abriendo la armadura. ¿Qué es lo que queremos? Cuidado, cuidado con esas manchas que parecen petróleo, ¿eh? ¿Veis lo que os digo? Nos inmoviliza y luego viene él y nos pega a la estaca. En estos casos, yo lo que suelo hacer es eso. ¿Veis? La guillotina, la técnica guillotina viene muy bien. ¿Veis? Ya está. Mierda. Ha cazado, me ha cazado. Bien. Uish. Con los pelos. Mira. Quillotina. Bien. Perfecto. Bien. 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 Perfecto. Venga. A por él. Vamos. Arráncale la armadura. Perfecto. Venga, le tenemos 10 de 5 de hierro. Perfecto. ¿Veis? Es más fácil de quitarnos esas manchas de chapapote. Con la guillotina. Técnica guillotina. Perfecto. Bien. Bien. Técnica guillotina. Mierda. Uff. Los pelos, eh. Cuidado, eh. Ahora tenemos la mancha por aquí. Vale. Tocando las narices. Bien. Vale. Bien. Bien. Venga, por él. Bien. 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 Bueno, amigos. Ya no lo ha virtío Pan. ¿Os acordáis? El uso de la magia oscura Puede hacer que la oscuridad Invada nuestro corazón Y eso parece que es lo que le está sucediendo a Gabriel Que la oscuridad le está Invadiendo su corazón Se han bloqueado nuevas salidas Muy bien, vamos a ver Minetazo frontal L2 y cuadrado Perfecto, os acordáis Ahora con el tema del guantelete Necesitamos la reliquia del guantelete Ya la tenemos, ahora podemos hacer una especie De contraataques que sirven para abrir Esas paredes que no sé si vimos Hace como 3, 2 o 3 capítulos Que decía que no teníamos todavía Los poderes suficientes, ya podemos abrirlas Venga, atrás Y el puñetazo al suelo, vale L2 y triángulo Perfecto, muy bien Puño de avalancha Vale, eso es desde arriba Vale, para lanzarnos, son 2500 puntos No, de momento no tengo Y el puño de erupción pues 3 cuartos de lo mismo Si, es un ataque que es muy bueno Pero no tenemos puntos Así que de momento nada Momento es avanzado Vamos a comprar el combo de 2000 Era la cuchilla de suelo Esta está muy bien Veréis que pasada La cuchilla de suelo Es una maravilla Y ya está No podemos comprar nada más Sigamos Empezamos el capítulo 3, amigos Las tres torres Dreams are a gateway To the mind And now Gabriel Has paid a terrible price For succumbing To his weariness The many sleepless nights Since his love Was taken from him The fear of falling Into sleep The nightmares That haunt him Have all played their part Did he murder This poor girl Or is there Some other explanation Doubt Gnows at him now Eating his very soul The golem protected This child for centuries Loved her dearly And there was no way He would have let Gabriel live Yet alone Give up the golem Bueno, guanteleto oscuro Este ejemplo de la tonología De los ingenieros magos de Agartha No fue una parte original Del diseño del golem Caballero negro Pero de alguna forma Se fusionó con este Durante las últimas etapas De su creación El padre de Claudia Lo terminó incorporando Debido al increíble poder Y fuerza bruta Que proporcionaban A su creación Y lo consideró necesario Para proteger a su amada hija Sin embargo La verdad es que Su auténtico propósito Es mucho más siniestro Muy bien Bueno, ya nos comentó Pan Que necesitamos el guantelete Sí o sí Vale A nuestra misión Vale A ver Por aquí no hay nada más Nada más Por aquí Por aquí tampoco Venga Bueno, ya sabéis Cómo va esto Aquí nos lo va a explicar Puedo mover esta estatua Con el poder del guantelete Mantén el botón L2 Presionado y pulsa cuadrado Perfecto Parece que hemos abierto un hueco Por ahí Muy bien Aquí no puedo llevar más dagas Así que de momento nada Venga A ver por aquí Algo interesante Anda, mira Lupinos Uno Tardo menos Y los mato con las dagas Vamos a coger algo de magia oscura Eso Mira Genial Me puedo llenar aquí Vale Llena la magia oscura Vamos a llenar la magia de la luz Perfecto Bueno, parece que por aquí no hay nada más ¿No? A ver Por ahí tampoco No podrás saltar esta distancia por ti mismo Vale Por mí mismo no Pero quizá con la ayuda del guantelete Podemos hacer algo por aquí Vamos a echarnos Vamos a salir al otro lado Vamos a meterle otro viaje a la estatua Vale Hay que aumentar el poder del guantelete con magia oscura Muy bien Vamos, eh Vale Vamos a ver Ahí tenemos un punto de darle Me ha quedado sin magia oscura Eso es A este directamente le vamos Venga Vamos a recargar un poco la magia Por lo menos para llevar algo de magia oscura Venga Bebe de ahí Eso es Vale Al empujar la estatua y romper la puerta Ahora sí tenemos un punto de agarre Perfecto Perfecto 10 dagas No recuerdo si por aquí había Un caballero Vamos a mirar, eh Ya sabéis que Suele haber muchos secretos Por ahí nada Vale Vale Mira Genial Vale Ya tenemos un cristal entero Para lanzar la invocación Luego la lanzaré Para que le veáis Que todavía no la hemos usado Bien, aquí hay un caballero ¿Tendrá pergamino o tendrá gema? Pergamino, ¿no? Muy bien Los señores oscuros deben morir Vale Parece que ahí podemos hacer un salto Vea A ver No Ahí es que gira la cámara Vale Pues venga, saltemos Perfecto Ahí Mira Donde hay un cofre de mejora A ver si le podemos enganchar Condenado a ese Que está en un sitio Que yo no sé Habrá que agujarlo por arriba Seguramente Vale Eh Bien Perfecto Vale, estamos arriba El problema es que ¿Cómo demonios coge la mejora? A lo mejor era desde el otro lado Es posible No os preocupéis por las mejoras O alguna Algún pergamino que me deje Que como En cualquier momento podemos Rejugar cualquier nivel Lo cogerían Venga Vienen los pinos Fuera Mira los condenados Como esquivan las ganas Eh A ver Mira, 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 mira Voy a poner serio Ya con vosotros Eso es Ey, fijaos Vamos a recargar un poco de vida ¿No? ¿Habéis visto esas cosas verdes Que había ahí? Vale Muy buenas Sí, genial ¿Lo veis? Que vuelan No hacen hadas Venga Perfecto ¡Ea No hacen ¡Ea Muy bien, has conseguido el contenedor de hadas, busca brotes faericos en las torres Para llenarlos, bueno, izquierda en la cruceta, dagas, bueno, perdón, derecha dagas, izquierda cristal y arriba hadas Ya tenemos tres de las cuatro subarmas que hayan ido, por ahí no puedo avanzar, ahí tampoco, venga Mira, ahí veo que hay un cuerpo de un caballero, dos, concretamente Mira, encima tenemos aquí para cargar magia, genial A ver qué nos dice, si tuviera alguna gemita o algo por ahí, que te la arrojas, muy bien Vale, pues hemos mejorado la barra de magia oscura, mira, ahí tenemos que engancharnos A ver, qué pasa si tiramos de ahí Vale, hemos abierto un hueco A ver dónde lo lleva esto Mira, nada Un caballero ahí Venga, aquí una gema de luz, genial Vale, muy bien, pues Esto mirad, vamos hacia aquí Aquí tenemos otro caballero, no, no, pensé que era otro caballero Pero no, me lleva como tal No lo es Vamos a mover esto, a ver Vale, nos abre la perja de esa construcción Ese edificio, extraño Vale Vamos a entrar A ver A ver qué tenemos por aquí Ahí va No lo he visto venir Toma Venga Es que no veo Con la cámara no veo, macho Vale Mira, me estoy cansando, eh Eso es Vale Que a veces la cámara Como se queda fija Ya tenemos un cristal completo Vale Lógicamente solo podemos llevar uno Cierto, ahora lo desataré Para que veáis el poder que tiene el cristal Increíble, eh Vale Está arriba de todo A ver A ver, a ver Aquí tenemos Solo un cuargo podría escalar una pared como esta Vale, necesitamos un cuargo O sea que de momento por aquí no podemos hacer nada Hay que buscar un cuargo Son los lobos gigantes esos Vale Pero por aquí había Eso Una puerta A ver Tres hadas Para abrir esta puerta No tengo ni una O sea que Vamos por aquí A ver Un cuargo Estábamos buscando En el momento Y tres hadas A ver Anda, mira Hablando el rey de Roma Una buena Ahí no debes haber pelado Ya tenemos jugar Venga Vamos a ir cogiendo algún laga Si lo vemos Eso es Tenemos dos De momento Venga Corre, corre Vale Por ahí no era Por cierto Aquí veo Eso Las hijas Por aquí Por aquí Por aquí A la derecha Eso es Venga Corre un poquito Bueno Bueno Yo de momento Voy a seguir Con el cuargo Vale Ahí tengo Para recargar vida No la necesito Realmente Así que de momento La fuente se queda ahí Vale Ahí tengo que descender Eso no tengo claro Mira Aquí tengo un caballero Vamos a eliminar al cuargo Porque creo que ahora mismo No nos hace falta Vale Llamando Voy a coger Voy a coger Voy a coger la vida Porque Las fuentes Cada cierto tipo Parece que se recargan Así que bueno Así vamos Llenos Y luego si vuelvo a pasar Por aquí Pues hablamos A ver Vaya Espero llegar con un salto Porque claro Como me carga el cuargo Sí Vaya 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 ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a lanzar lagas Eso es Me quiero quitar de momento Vamos a darle Eso es Con la magia dura Que le quita mucha más vida Así no puedo ni cubrir los golpes Vale Vamos a darte Abramos esto Ahí dentro Tiene que haber algo bueno Está claro Vale Vale Fijaos que construcción Magnífica Vale A ver Tres símbolos Lo que no sé Es cuál es cuál Son símbolos Que hay que activar Con la magia Pero no sé Cuál de ellos Cuál es cuál Bueno Puedo intentarlo Un poco aleatoriamente Pero no sé Si me va a salir A ver si este es rojo Vale Ese es rojo Pues este va a ser rojo También Y el otro azul Pues sí A ver si hemos acertado Perfecto Lo he hecho totalmente a voleo Ya os lo digo Bueno Pero no se ha valido Vale Bueno Por ahí puedo Puedo bajar Así que vamos Por aquí primero Eso es Bien Perfecto No sé dónde estoy Estoy en otra torre Vale ¿Y esto qué es? Una puerta Que está cerrada A ver A ver A ver A ver A ver Vale Y esto cerrado Por ahí no puedo pasar Por ahí no puedo pasar Tampoco Vamos a ver Aquí tampoco hay nada A ver Algo hay que tocar aquí Para activarlo Es que no lo recuerdo Ah mira Esto ahora se puede tocar aquí A ver ¿Qué pasa si tocamos ahí? Le damos Vale Ya vieron notillas Ya vieron notillas Fuera Vale Hacer puñetas Venga A ver si ahora nos viene a interrumpir Jolega Espera Espera Abrimos Vale Cuidado Eso se ha quedado abierto ¿No? Sí No se cierra Vamos a llevarnos el Bueno El mecanismo este extraño El eje Parece un eje Para abrir esa puerta de ahí Seguro que hay algo bueno ¿Os acordáis? Que vimos Eso es Vamos a ver Hola Ahí seguro que hay algo bueno A lo mejor algún caballero O alguna gema O algo Venga Vamos a ver Por aquí vamos a algún sitio bueno Seguro A ver Eso es Subimos Una escalada estamos haciendo Por cierto El vídeo va a ser largo En el capítulo de hoy Ya lo digo Esta fase es larguilla Vale Hadas Muy bien Ya tenemos una Una de tres ¿Vale? Necesitamos dos más Vale Venga baja Eso es No sé si por ahí podía ir No Tengo que deshacer el camino al dedo A ver Ahí Baja 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 otra vez Venga Seguro que hay algo Y hemos llegado ya Perfecto Una de tres Nos faltan dos más Vamos para allá Vale Allí estoy viendo Lo que parece es un caballero ¿No? Eso de allí parece un caballero ¿No? Vale A ver si por aquí hubiera algo Mira Puedo bajar por ahí No No me dejas A no ser que se pueda por aquí Vamos a ver Vale Vierde aquí Por ahí no puedo Venga Sube 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 Lo que hemos visto es una fuente Y vamos prácticamente llenos Venga a ver si hay suerte Y aquí hay otra de las alas Sí Están en sitios elevados Por lo que veo Venga Otra de las alas Vale Nos falta una más Que sinceramente No sé muy bien dónde va a estar Venga Descuelga Descuelga Mira Ahí hay un caballero Que le he visto de refilón Vamos Vamos a ver Si tiene algo bueno Una gemita por ahí Sí Roja Van a ponerle nada más Nada No Vale Venga Por donde hemos venido Que podíamos descender Eso es Genial Mira Por ahí puedo descender Vale Ese caballero ya lo habíamos cogido Muy bien Tenemos dos Vale Por ahí fuimos A ver Por aquí ya fuimos ¿Verdad? Sí Pero por aquí no hemos bajado A ver dónde nos lleva esto Ah mira Claro A esta torre no hemos subido Eso es Seguramente la helada que nos falta Está ahí arriba Venga Que lo estamos haciendo muy bien Chavales Vamos Vamos Sube Gabriel Sube Perfecto Aquí está la tercera Muy bien Puerta principal ¿No? Mira Aquí tenemos un pergamino Ah vale La runa azul Solo tiene una runa a su lado Una runa roja Que tiene una azul a la izquierda Vale Este ya lo hemos Es el pull De abajo de la runa Pero que yo le he Lo he adivinado Un poco de suerte O sea que Venga Vamos Para abajo Vale Aquí estamos Donde la Vale Donde las runas Esto ya lo hemos visto Por ahí No Tenemos que volver Hacia la puerta principal Venga Por aquí Me dejé una mejora Pero yo creo Que ya no puedo Volver a ella Vale Mira La fuente de vida ¿Os acordáis? Llegamos a cogerla Pero se ha recargado Sí Se recarga A cierto tiempo Bueno Vamos a A ver Por aquí No hemos pasado Vale Baja Vale Vale Hay que abrir Otra vez aquí Sí Espérate Que me veo aquí Cosillas Bueno No hay nada Claro Antes lo había abierto Pero ahora se ha cerrado Pues venga Vamos a volver a abrirlo Sigue Sigue tirando Abre Qué impacto Me ha dado Anda Mira Por ahí podemos abrir hueco Uno Dos ¿Cuántos sois? Dos solamente Pues mira Yo creo que es un buen momento Tres Genial Para usar el cristal Fulminos Que maravilla Cristal Posiblemente Posiblemente El arma más poderosa Del juego Y además Mira Recargado Cristal encima Genial Genial Bueno Ahora sí que podemos Por aquí ¿No? Venga Tira un poquito Gabriel fuerte Venga Parece que hay una ventana abierta ¿No? A ver Sí Puedo subir por ahí Vale Estamos aquí otra vez Abramos esto Muy bien amigos Pues el nivel de las tres torres completado Mira Lo que nos hemos dejado Es una gema verde Que había Vale Y había una mejora Mejora de armas De Ahí está ¿Veis? Mejora de armas De De esto De las hadas Vale Tenemos 1600 puntos de habilidad A ver Armas secundarias Hadas luminosas Vale Con la magia luminosa activada Explotando al impactar Con un fogonazo de energía Sin embargo Vale Vale Vamos a ver habilidades Quiero movimientos avanzados Creo que se podía mejorar Uno por 1500 Me parece La barrera de cadena Vale Pues sí La vamos a mejorar Perfecto Verás que ha pasado ahora La barrera de cadena Que termina con un combo Con un golpetazo Que pega en el suelo Bueno amigos Pues nada más Por el capítulo de hoy Un poquito más largo De lo normal Nos quedamos aquí El señor oscuro licántropo Sí efectivamente Hemos llegado hasta Las puertas Del señor oscuro licántropo Pero lo considero Un capítulo muy importante Como Para dedicárselo Solamente a él Porque además Nos espera una batalla Muy Muy Dura Os mando un saludo amigos Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho El señor oscuro licántropo El señor oscuro licántropo El señor oscuro licántropo Gracias.